¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es un lenguaje de programación? Una de dos cosas, o interpretarlo, que significa ir línea por línea y hacer lo que yo le digo línea por línea, o traducirlo a otro lenguaje, eso se llama compilarlo, y generar otro programa en otro lenguaje de programación que ahora sí va a entender el computador. Esas son las dos cosas que uno puede hacer con un programa, o ejecutarlo vía la interpretación o ejecutarlo vía una compilación. Algo de historia de los lenguajes de programación. En esta gráfica ustedes pueden ver desde 1957 hasta 1995 lenguajes de programación como han aparecido en el mundo. Hay muchos lenguajes de programación. Aquí ven ustedes nombres como Fortran, Algol, Lisp, Cobol, Simula, Pascal, Prolog, Smalltalk. Y van viendo una seguidilla de flechitas entre unos y otros porque los unos han ido siendo como la base y sobre el cual nacieron los otros. Son muchos los lenguajes de programación como ustedes pueden ver. Hoy en día los que más se usan son C++, Java, son los que más se usan a nivel industrial. Pero hay lenguajes de programación que han marcado el área de programación como Lisp, que nació en 1957-58, John McCarthy lo creó, y que evolucionó a uno que se llama Scheme hacia el año 1975. Existe como un Lisp en el 84 y hoy en día contamos con ambientes de programación muy especiales para trabajar este tipo de lenguajes. Particularmente el que usamos en este curso que se llama Doctor Racket. Hay otra área que se fue más por el lado de los lenguajes que llamamos Imperativos, que tiene el lenguaje C, el lenguaje C++, hoy en día Java. Esos lenguajes de programación son, lo llamamos más Imperativos y tienen unos mecanismos que incluyen los que vemos en la programación funcional, que vamos a ver en este curso, y otros que son objeto de tratamiento de otros cursos. Entonces, como pueden ver, lenguajes de programación es lo que hay en el mundo, montonones. ¿Con cuál trabajar o con cuál aprender? Pues es una pregunta muy complicada. Realmente los fundamentos de la programación no dependen del lenguaje con el que yo vaya a trabajar, aunque los lenguajes sí condicionan qué tipo de cosas puedo hacer o no. Nosotros hemos escogido en este curso trabajar con el lenguaje Scheme, porque tiene los fundamentos de cualquiera de los otros lenguajes de programación. Aunque tiene características también propias de él, que lo permiten hacer ciertas cosas que los otros lenguajes no las pueden hacer de esa manera. Bien, eso sobre la historia del lenguaje de programación, los invito a leer, a buscar en la internet, y se van a encontrar que hay muchos, muchos lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se suelen clasificar según su nivel de abstracción. Hay unos lenguajes que se suelen llamar de máquina, que son los que realmente entiende el computador allá abajo. Realmente este computador allá abajo entiende unas cosas que son puros números raros, extraños, y esos son los que él entiende directamente. Pero, y así se trabajó al principio, trabajando con esos números y esas cosas. Pero a medida que el mundo ha ido avanzando, entonces esos lenguajes han ido creándose abstracciones de lenguajes, como con mayores posibilidades de comunicación, no tan primitivas, y a esos lenguajes de máquina les siguieron unos lenguajes que se llaman lenguajes ensambladores. Son parecidos al de máquina, son con un poquito más de abstracción. En lugar de escribir cosas con solo números, también se permitían algunos textos o algunas palabras o cadenas de caracteres. Sin embargo, seguía siendo un lenguaje muy primitivo, y entonces luego aparecieron los lenguajes de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje que facilita la comunicación con un computador mediante signos convencionales cercanos a los de un lenguaje natural. Aunque no es tan lenguaje natural, pero es mucho más natural que trabajar en el nivel de ensamblador o de máquina. Ejemplos de esos lenguajes de hoy en día son Java, C++, PHP, OZ, LISP, SKIM y muchos otros. De esos todos que mencioné, ahorita en la transparencia anterior, todos esos son lenguajes de alto nivel. Porque uno finalmente trabaja sobre ellos. Los lenguajes de programación se pueden ver así como ahorita lo hicimos, como ahorita lo hicimos con... Como ahorita lo hicimos con... En la historia, cómo ando nacieron y todo eso. O se pueden ver también como lenguajes que representan paradigmas de programación, donde lo importante es que los lenguajes son implementaciones de conceptos. Entonces los paradigmas de programación se pueden clasificar, como lo ven en esta imagen, se pueden clasificar desde más declarativos hasta menos declarativos. Y como pueden ver hay lenguajes en toda la gama. Y uno empieza a ver de arriba abajo los diferentes conceptos de programación que se van implementando en los lenguajes. Entonces es muy agradable leer este diagrama con calma, porque obviamente en una clase, en un curso no se puede hacer con todo el detalle que uno quisiera. Con calma para ir viendo cómo van evolucionando los lenguajes desde cosas muy primitivas hasta cosas más sofisticadas, que nos ofrecen desde cosas supremamente declarativas, que llegan a hacer posible la programación lógica, hasta cosas supremamente imperativas o no declarativas, que nos permite hacer cosas como los lenguajes con Java, C++, etc. Les recomiendo la lectura de este diagrama, la lectura del artículo que soporta este diagrama, como introducción y motivación a todo lo que tiene que ver con lenguajes de programación.